... Muy buenos días Venezuela, 5 de julio de 2020. A esta hora establecemos este contacto informativo para iniciar los actos en el Panteón Nacional donde se realizan estos actos en conmemoración de los 200 años de la firma del Acta de Independencia. Allá se encuentra nuestro equipo de prensa y vamos a hacer contacto directamente con ellos. Adelante muchachos. Hola, buenos días. Iniciamos esta transmisión desde el Panteón Nacional donde se realizan los actos conmemorativos al 200º noveno aniversario de la declaración solemne de la independencia y Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En nombre del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz les damos la más cordial bienvenida a la ceremonia de izada de la bandera nacional con motivo de celebrarse el 200º noveno aniversario de la declaración solemne de la independencia Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Día de Fiesta Nacional. Entrega de la bandera nacional por el ciudadano Antónico Ello, Viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica, al Ciudadano Mayor General Néstor Luis Reverol Torres, Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios y Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Se cumplen el día de hoy 209 años de la firma del Acta de la Independencia cuando en la Capilla de Santa Rosa de Lima, representantes de la provincia, al Guarda Polina Auxiliar Turmeró Barrueta Kegnet de la Agrupación de Cadetes de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Se cumplen a esta hora 209 años de la firma del Acta de la Independencia cuando en la Capilla de Santa Rosa de Lima, representantes de la provincia y pertenecientes a la Capitanía General de Venezuela, Caracas, Barquisimeto, Cumaná, Barcelona, Mérida, Margarita y Trujillo, firmaron el documento en el que declaraba su independencia de la Corona de España. Así lo reseña la historia de Venezuela. Vamos a dejarlo con parte del ambiente que se vive acá desde el Panteón Nacional. Y es que hace 209 años fue declarada la independencia de Venezuela un proceso emancipador que marcó la génesis de la patria grande, enalteciendo el ideal bolivariano para continuar luchando por la libertad, siendo también un hito histórico, precursor en la constitucionalidad para todas las naciones latinoamericanas, que a partir del 5 de julio de 1811 irían declarando sucesivamente su libertad. Y es durante el 5 de julio que el Congreso de Venezuela declaró de manera oficial su separación de España mediante el documento conocido como un acta de la declaración de independencia. En esta fecha los representantes de siete provincias pertenecientes a la antigua Capitanía General de Venezuela, reunidos en la capilla Santa Rosa de Lima de Caracas, hicieron efectiva la separación de la corona española y establecieron una nueva nación suramericana. El acta de la independencia representó los principios de igualdad entre los habitantes venezolanos y la abolición de muchos impedimentos que sostenían el imperio español. Tal es el caso como el comercio, la nueva independencia económica, la libertad de las tierras venezolanas y el no poder ser un país republicano. El desplazamiento de la bandera nacional hasta la asta principal del prolibertador por los cadetes de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. ¡Gracias! 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 Antimperialistas según el legado glorioso de libertador Simón Bolívar y los próceres de la república. Fecha que la historia recuerda cuando en 1811 los representantes se reunieron para terminar con el proceso político imparante romper con la monarquía española firmando así el acta de la declaración de la independencia. fecha que recuerda el día de hoy Venezuela desde el Panteón Nacional. Los principales roles cumplidos por este cuerpo castrense es la defensa, la soberanía del territorio nacional, el espacio aéreo, el combate al tráfico de drogas, la búsqueda y rescate y protección civil en los casos de desastre. A propósito de esta fecha, el día de ayer el comandante de Injustice de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana reiteró su compromiso de seguir fortaleciendo la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que esté al mayor nivel de la doctrina moral estratégica, defensa, entrenamiento operativo, con disposición del sistema de armas y con la mayor capacidad de reacción inmediata. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana es la institución armada al servicio de la defensa de Venezuela, constituida por cinco componentes. Recordemos también que la fortaleza institucional de este cuerpo castrense, su vida interna y su fortaleza moral y espiritual se ven forjados y se ven enaltecidos además en todas las batallas que han tenido y que han librado desde Venezuela. El comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, también ha llamado al pueblo venezolano a sentirse orgullosos de este cuerpo castrense y ha pedido a los hombres y mujeres sin armas a comprometerse con la defensa, con su propia vida de la patria, con el mayor nivel de formación, estrategia y capacidad de respuesta. Importante a esta hora reconocer la labor, el esfuerzo y los logros de estos hombres y mujeres quienes con gallardía han garantizado la soberanía y la paz y la república. Por el ciudadano mayor general, Néstor Luis Reverol Torres, vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios y ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. El ciudadano general en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa. El ciudadano general en jefe, Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El ciudadano general en jefe, Jesús Suárez Churiu, jefe del Estado Mayor de la Comandancia en Jefe. El ciudadano mayor general, Alexis Rodríguez Cabello, comandante general del Ejército Bolivariano. Del ciudadano almirante, Giuseppe Martín Alessandrello, comandante general de la Armada Bolivariana. Del ciudadano mayor general, Pedro Yuliac Lartiguez, comandante general de la Aviación Militar Bolivariana. Del ciudadano mayor general, Fabio Zavarce Pavón, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana. Del ciudadano mayor general, Manuel Bernal Martínez, comandante general de la Milicia Bolivariana. El ciudadano Antónico Ello, viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica. Higno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria Alvaro Pueblo. Interpretado por la banda marcial, profesor José Ángel Montero. De la 31 Brigada de Infantería Mecanizada, dirigida por el sargento mayor de segunda, José Gegler. Con vista a la bandera nacional, atención presente en ARRE. ¡Gracias! 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 del Estado Mayor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En este sentido, el cuerpo castrense sostiene que la patria grande soñada por el libertador Simón Bolívar inició una nueva etapa y ese mismo movimiento libre de pensador que en otra hora combatió a sangre y fuego al moribundo dominio español, casi dos siglos después, tomó la forma de la revolución bolivariana de la mano del comandante supremo Hugo Chávez Frías, quien enarbolando las mismas banderas gloriosas despertó a la conciencia el noble pueblo venezolano para consolidar la emancipación alcanzada. No obstante, nuevos imperios pretenden socavar el ímpetu que los ha llevado a ser dueños de sus propios destinos. ¡Descansen! ¡Arre! ¡Adigre! ¡Chum! Palabras del ciudadano General Jefe, Vladimir Padrino López, Vicepresidente Sectorial de Soberanía, Política, Seguridad y Paz y Ministro del Poder Popular para la Defensa. ¡Atención, CIR! ¡Atención, CIR! Desde aquí, desde la casa del espíritu inmortal de nuestro Padre Libertador queremos enviar un saludo a todo el pueblo de Venezuela. Hoy es un día de fiesta nacional, un día de patria. Muchas gracias, señor Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol. Saludo a todos mis hermanos, compañeros de armas, compañeras de armas, señor Almirante en Jefe, Remigio Ceballos, General en Jefe, Jesús Suárez Churio, hoy día de la Fuerza Armada también. 5 de julio. Hemos llegado otra vez a un 5 de julio, 2020. Una fecha que nos recuerda la irrevocable decisión del pueblo soberano que reunido en el Congreso Constituyente declaró solemnemente la independencia absoluta de Venezuela. Dice el acta de independencia seremos de derecho y de hecho estados libres, soberanos e independientes. Y decía algo más esa acta. Decía que terminaba a partir de ese momento 5 de julio de 1811 toda sumisión a la corona española. Escúchese bien. Se declara solemnemente las provincias unidas de Venezuela en estados libres, soberanos e independientes y rompe con la sumisión a la corona española. ahí está prácticamente todo en ese mensaje irrevocablemente irreversiblemente la libertad la independencia nacional romper las cadenas de la opresión colonial que por 300 años estuvieron y los dominando pues los designios políticos, económicos, sociales, la explotación y también el genocidio que se cometió contra nuestras etnias indígenas primigenias de esta tierra. 5 de julio de 1811 5 de julio 2020 después de ese 5 de julio comenzó una ardua batalla batallas comenzó una guerra fue necesario la guerra para conseguir la paz 209 años después el pueblo de Venezuela habiendo reafirmado la continuidad de aquella acta cuando nos dimos nuestra propia constitución la constitución bolivariana de 1999 reafirmamos nuevamente el compromiso de independencia de libertad de defensa de nuestros espacios geográficos de soberanía plena y en medio de esa continuidad nuestro comandante presidente Chávez decía que esta constitución que rige el estado venezolano que rige los designios políticos económicos soberanos de Venezuela nuestra constitución vigente decía que era nuestra segunda acta de independencia y es la segunda acta de independencia sencillamente porque allí recoge el espíritu independentista inexorable libre que tiene el estado venezolano y su capacidad para tomar sus propias decisiones y darse sus propias instituciones 209 años de aquel hecho histórico cuando Bolívar Miranda entre tantos otros instigaban asusaban al congreso para aquellos que dudaban aún por dar el paso definitivo y gritar independencia absoluta ahí estaban Bolívar Miranda entre tantos otros ese espíritu libertario emancipador antiimperialista está vigente como nunca hoy en día en Venezuela y no es porque yo lo diga o porque lo diga alguien más hay demostraciones concretas en estos últimos años hemos dado una batalla por nuestra independencia y esa independencia ha tenido su costo han agredido a Venezuela de diversas maneras bloqueos económicos agresiones mercenarias componendas de organismos multilaterales para atacar agredir a Venezuela para señalarla de estado forajido y últimamente bueno queriendo destapar lo que ya nosotros hemos sepultado el despojo imperial que se nos hizo del territorio esequivo ahora quieren a manera de tenaza actuando por el oeste fuerzas de seguridad de los Estados Unidos haciendo presencia cada día más evidente en la república de Colombia y ahora abriendo un frente en el occidente queriendo en el oriente queriendo presionar por ambos lados usando organismos internacionales que nosotros no reconocemos quieren aprovechar las circunstancias para a través de la corte internacional de justicia organismo que Venezuela no reconoce para poner otra vez sobre la mesa y volver al laudo arbitral de París de mil ochocientos noventa y nueve irritó no válido y que quedó sellado bajo un acuerdo que tomó como nombre el acuerdo de Ginebra así que hoy es día de la fuerza armada queridos hermanos y en este día nosotros queremos fijar nuestra posición indefectible irrevocable el exequivo este Venezuela es inexorablemente históricamente tierra venezolana nosotros cuando firmamos nosotros los patriotas de hace doscientos años cuando firmaron esa acta de independencia heredamos de la capitanía general de mil setecientos setenta y siete capitanía general de Venezuela todo un territorio que nos tocó defenderlo a sangre y fuego para obtener la libertad y después las maniobras pues imperiales los despojos la fuerza armada hoy sienta su firme determinación de estar y acompañar al gobierno bolivariano en la defensa genuina de nuestros intereses y renunciables en el exequivo salió por allí estuve viendo un comunicado de una no sé cómo llamarlo una facción disque asamblea nacional una comisión mixta donde nos invita queridos hermanos compañeros de armas a alinearnos escúchense bien los términos alinearnos y tomar mayor compromiso en la defensa del exequivo qué cosas nos invita no nos exige una facción de maleantes que se ha dedicado a robar los activos del país en el exterior nos invita y nos exige a los soldados dignos soldados y soldados de la fuerza armada nacional bolivariana a alinearse y tener mayor compromiso con nuestros intereses en el exequivo imagínense ustedes el nivel de degradación que existe en estos sectores minoritarios de la política nacional pero hay que decirlo aquí porque hoy es un día de reafirmación patriótica de compromiso con la continuidad de nuestro propósito sublime de independencia hay que decirlo aquí cuando sabemos que esa facción de maleantes de pandilleros con el apoyo que tienen de varios países del mundo apoyo írrito también usurpando funciones vienen a exigirnos a nosotros mayor alineación y compromiso en la defensa del exequivo yo les digo ustedes para llegar al poder político en Venezuela tendrán primero que pasar por la conciencia de todo un pueblo de todo el pueblo venezolano pero también tendrán que pasar así se los digo en este en este día sagrado día de la patria y día de la fuerza armada nacional bolivariana tendrán que pasar o mejor dicho no pasarán por el sentimiento patriótico revolucionario antiimperialista nacionalista de la fuerza armada nacional bolivariana no pasarán no serán poder político en Venezuela jamás en la vida mientras exista una fuerza armada como la que hoy tenemos imperialista antiimperialista revolucionaria bolivariana nunca podrán ejercer el poder político en Venezuela yo creo que es bueno que lo entiendan esta facción de maleantes politiqueros que se han atrevido a poner en un comunicado allí un adefesio de comunicado a exigirnos a nosotros mayor compromiso cuando la fuerza armada nacional bolivariana ha dado demostraciones concretas a la vista de todo el pueblo de Venezuela de su interés patriótico de defender la integridad de nuestro espacio geográfico que no es una opción para nosotros un mandato constitucional un mandato constitucional no serán jamás poder político en Venezuela con una actitud tan entreguista genuflexa proimperialista si algo estamos celebrando hoy es nuestro carácter revolucionario y de independencia nacional y si algo está escrito y ordenado en nuestra constitución nacional es precisamente defender bajo el legado histórico de nuestros libertadores la paz nacional su integridad su independencia y nunca entregar la patria a potencia extranjera alguna así que yo aprovecho esta ocasión para que hoy 5 de julio 2020 en medio de las batallas que estamos dando acompañando al presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la fuerza armada aprovecho para felicitar a esta noble institución a la fuerza armada nacional bolivariana a sus hombres a sus mujeres que todos los días con su desprendimiento con su patriotismo con sus principios inquebrantables andan defendiendo por todos los puntos cardinales la integridad de nuestros espacios geográficos y dando la batalla también por la paz nacional felicito a la fuerza armada noble institución bella institución la fuerza armada que heredó las glorias de nuestro padre libertador de nuestros libertadores de nuestras libertadoras una fuerza armada cada día más alineada con los propósitos nacionales sin mezquindad una fuerza armada cada día más preparada en su conciencia patriótica en su moral una fuerza armada cada día más moderna y con un concepto claro una doctrina bolivariana clara de defensa integral cuanto admiro yo a la fuerza armada nacional bolivariana como soldado que soy porque sé lo que lleva y lo que hay adentro en el corazón en el coraje y en la valentía de cada uno de sus hombres y mujeres felicitaciones a la fuerza armada nacional bolivariana hoy 5 de julio hoy su día el pueblo de venezuela reconoce en la fuerza armada una institución de principios garante de la paz apegada a la constitución a las leyes de la república y una institución como ya lo sabemos y está escrito en nuestra ley constitucional de la fuerza armada nacional bolivariana una institución bolivariana antiimperialista antioligárquica es la fuerza armada nacional bolivariana del siglo 21 refundada por nuestro comandante hugo chávez y que lleva un rumbo un camino un sendero de crecimiento de desarrollo de fortalecimiento de sus valores institucionales patrióticos y nacionales así como también todo su poder militar puesto al servicio de la paz nacional y de la defensa de los propósitos más sagrados de la patria de nuestra patria querida venezuela mis felicitaciones a toda la fuerza armada nacional bolivariana mis felicitaciones al pueblo de venezuela 5 de julio 2020 estamos dando una batalla por la independencia nacional y las causas justas siempre vencerán nosotros seguiremos en pie de lucha por nuestra independencia por el legado de nuestros libertadores y por lo que le corresponde y es patrimonio genuino de todo el pueblo de venezuela así que felicitaciones desde aquí a todos mis hermanos y hermanas de armas al pueblo de venezuela queridos compañeros que viva la patria que viva la fuerza armada nacional bolivariana chávez vive leales siempre hasta la victoria siempre muchas gracias se invita muy cordialmente a las autoridades a la ceremonia de ofrenda floral en el mausoleo de libertador declaraciones del vicepresidente sectorial Vladimir Padrino López quien informó que desde ese 5 de julio de 1811 comenzó una ardua batalla fue necesaria la guerra para conseguir la paz 209 años después el pueblo de venezuela reafirma el compromiso de independencia en medio de ese compromiso y de esa continuidad recordó también al comandante Hugo Chávez quien decía que la carta magna es la segunda acta de independencia de venezuela porque recoge el espíritu inexorable que tiene el estado venezolano para tomar su propio camino 209 años después venezuela reafirma su compromiso por la independencia y en unión cívico militar continuarán defendiendo la patria de todos los venezolanos recordó el vicepresidente sectorial como han agredido a venezuela a través de bloqueos económicos agresiones mercenarios y queriendo destapar lo que ya ha sido sepultado el despojo imperial ahora quieren de manera detenada actuando por el oeste fuerzas de seguridad haciendo presencia cada día más evidente específicamente en Colombia queriendo presionar usando organismos que venezuela no reconoce bien este importante acto de conmemoración de los 209 años de la firma del acta de nuestra independencia la declaración de la patria independencia venezuela y es un acto desde el panteo nacional la izada de bandera y ahora la ofrenda floral acto que conmemora precisamente estos 209 años de la firma del acta de independencia por cierto venezuela está conmemorando esta fecha 209 años de esa firma de acta de independencia en esta fecha se declara la ruptura definitiva con la corona española soberanía y autodeterminación de la patria libre pero vamos a conocer un poco más sobre este noble hecho en el siguiente reporte a partir de este instante y luego de la firma de todos los presentes las provincias de caracas cumaná varinas margarita barcelona mérida y trujillo pasan a constituir la confederación americana de venezuela por lo tanto con la autoridad que tenemos del virtuoso pueblo de venezuela declaramos solemnemente al mundo que sus provincias unidas son desde hoy estados libres soberanos e independientes y por tanto están absueltos de toda su misión y dependencia de la corona de España el 5 de julio de 1811 es el resultado de más de 300 años de lucha se consolidó la soberanía de la nación y de la gran Colombia se abrió paso a las batallas libradas por el libertador de la patria Simón Bolívar en América Latina el proceso enmasipador realza el ideal bolivariano la independencia es el único bien que hemos adquirido a costa y no nacional de la república bolivariana de Venezuela gloria al bravo pueblo interpretado por la banda marcial Juan José Landaeta del cuartel general del ejército bolivariano dirigida por el sargento supervisor Javier Romero mío Javier Romero de Venezuela de Venezuela ¡Gracias! ¡Gracias! Composición musical de los himnos pertenecientes a los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Gracias! 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 Realizan a esta hora la entrega de la ofrenda floral los cinco comandantes de los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ante el sarcófago que guarda los restos mortales del libertador Simón Bolívar. Ha mencionado el vicepresidente sectorial, general en jefe, Vladimir Padrino López. Lectura y firma del acta. República Bolivariana de Venezuela. Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Viceministerio de Política Interior y Seguridad Jurídica. Dirección General del Ceremonial y Acervo Histórico. ¡Gracias! Caracas, 5 de julio del 2020. En el conjunto monumental Panteón Nacional y Mausoleo del Libertador, se llevó a efecto la ceremonia de izada de la bandera nacional, con motivo de celebrarse el docentésimo noveno aniversario de la declaración solemne de la independencia, Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Día de Fiesta Nacional, el cual se regió de acuerdo al siguiente ceremonial. Entrega de la bandera nacional para ser desplegada y desplazada hasta la taba principal del Ferro Libertador, del conjunto monumental Panteón Nacional y Mausoleo del Libertador. Izada de la bandera nacional por el ciudadano Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios y Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Acompañado por el ciudadano Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y Ministro del Poder Popular para la Defensa. Y los ciudadanos generales y almirantes integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Higno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo. Palabras del ciudadano Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política y Seguridad y Paz y Ministro del Poder Popular para la Defensa. Ofrenda floral ante el sarcófago que guarda los restos mortales del Libertador y Padre de la Patria, Simón Bolívar. Se rindieron los honores de rigor y en fe de lo antes expuesto se firma la presente acta. Ciudadano Mayor General Néstor Luis Reverol Torres, Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios y Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Se realiza a esta hora la firma del acta con motivo a los actos conmemorativos al duocentésimo noveno aniversario de la Declaración Solemne de la Independencia y Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadano General en Jefe, Vladimir Padrino López, Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y Ministro del Poder Popular para la Defensa. Hace pocos momentos el Vicepresidente Sectorial rechazaba entonces estas acciones por parte del Imperio Norteamericano y apoyadas también con sectores de la oposición venezolana para intentar desestabilizar la paz en Venezuela. Ciudadano Almirante en Jefe, Remigio Ceballos Hichazo, Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sostuvo que para llegar al poder político de Venezuela deben pasar por la conciencia de todo un pueblo y no pasarán por el sentimiento patriótico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No será un poder político mientras exista un cuerpo castrense antiimperialista. La FAN ha demostrado la concreta forma irreversible de defender la integridad de la paz nacional. Ciudadano General en Jefe, Jesús Suárez Churio, Jefe del Estado Mayor de la Comandancia en Jefe. Tal y como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Si algo está escrito es defender la paz nacional, la integridad y la independencia y nunca la entrega de la patria. Se afirmaba hace pocos minutos el también ministro del Poder Popular para la Defensa, General en Jefe, Vladimir Padrino López. Se realiza a esta hora la firma del acta. Ciudadano Mayor General Alexis Rodríguez Cabello, Comandante General del Ejército Bolivariano. También afirmaba el vicepresidente sectorial que hoy 5 de julio en medio de las batallas aprovechó para felicitar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Una nobla institución que todos los días con sus principios inquebrantables han defendido los espacios geográficos. Una Fuerza Armada Nacional Bolivariana que heredó... Comandante Giuseppe Martín Alessandrello, Comandante General de la Armada Bolivariana. Las glorias de nuestros padres libertadores. Una Fuerza Armada Nacional Bolivariana cada día más preparada en su conciencia patróctica. Una doctrina bolivariana de defensa integral. Expresó su admiración por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana porque sabe de qué están hechos. Ciudadano Mayor General, Pedro Yuliac Lartíguez, Comandante General de la Aviación Militar Bolivariana. Desde el Cuerpo Castrense se ha reiterado la firme decisión de defender el territorio esequivo. La Unión Nacional para la Defensa de este territorio, luego de que en el año 2018 Guyana presentara una demanda ante la Corte Internacional de Justicia para debatir la controversia sobre la zona en reclamación. Ciudadano Mayor General, Fabio Zavarse Pavón, Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana. Para la Defensa recordó también que una de las misiones de la FAM establecidas también en la Carta Magna vigente desde el año 1999 es la defensa de la soberanía y de la integridad de todo el territorio nacional. Ciudadano Mayor General, Manuel Bernal Martínez, Comandante General de la Milicia Bolivariana. Importante a esta hora destacar los nuevos desafíos y retos que se enfrenta el Cuerpo Castrense en nuestro país. La primera de ellas es seguir combatiendo la pandemia del COVID-19, seguir fortaleciendo y formulando estrategias a lo largo de las zonas fronterizas. Y el ciudadano Antónico Ello, Vice Ministro de Política Interior y Seguridad Jurídica. El gran desafío es mantener la paz, dialogando, buscando los equilibrios, buscando siempre el camino constitucional. Por eso la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se debe ir preparando. Señoras y señores, en nombre del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, se les anuncia que ha concluido la ceremonia de izada y ofrenda floral, con motivo de celebrarse el docentésimo noveno aniversario de la declaración solemne de la independencia, Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Día de Fiesta Nacional. Y de esta manera concluyen estos actos conmemorativos al docentésimo noveno aniversario de la declaración solemne de la independencia y Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nosotros, con estas imágenes, despedimos este contacto.